Música Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar y una ciudad mejor con certeza hallaré. Pues cada esfuerzo mío está aquí condenado y muere mi corazón lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelvo mis ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otra mar, la ciudad irá en ti siempre, volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás, pues la ciudad siempre es la misma, otra no busques, no la hay, ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra. Terminamos por abandonar ese espacio sobre el que proyectamos un sentimiento carcelario. No sobre la ciudad en sí misma, sino sobre la comunidad a la que pertenecemos. Desarrollamos una vida en un lugar y llegado cierto instante, ese lugar empieza a morir, a disminuir. Empezamos a odiarlo. Buscamos uno mejor o que creemos mejor. En nuestro horizonte empezó a surgir desde hace tiempo una nueva ciudad, cualquier otra sobre la que volcamos nuestras esperanzas. Vamos a la busca de otra tierra que nos acoja y en la que creemos que hemos de encontrar aquello que buscamos. Nuestros esfuerzos, nuestra vida, se han agotado en este lugar cotidiano que habitamos desde hace mucho tiempo. Nuestra ciudad ya no nos interesa y empieza a languidecer en nuestro espíritu. Igual que nosotros a ella, en sus calles, en sus plazas, acaso la luz de la ciudad que habitamos también languidece. Aquí va muriendo algo de nosotros. Nuestros pensamientos también empiezan a morir y necesitamos ir a la búsqueda de algo más, lejano y quizá idealizado. Sin embargo, esa búsqueda resultará un fracaso de igual modo, nos dice Cavafis. Porque llevamos en nosotros, en nuestra conciencia, esa primera ciudad nuestra. Es imposible abandonarla. Nos pertenece y nosotros pertenecemos a ella. Queremos escapar de allí, pero ese abandono y esa huida se nos presentan imposibles. Tal vez nuestra vida se ha arruinado viviendo cada día en un mismo espacio. La hemos destruido o sentimos que ha ido muriéndose porque nuestras esperanzas han fracasado. En la búsqueda de esa otra ciudad, fracasaremos. Viviremos siempre en ella, establece Cavafis. Nuestra conciencia está en ese lugar que nos habita. En ese espacio donde la luz ya no nos basta y en ella envejeceremos. Pero envejeceremos no sólo aquí, sino en nuestra misma casa, de la que también simultáneamente hemos querido definitivamente ausentarnos. La ciudad que buscamos no será distinta a la nuestra. No existe tal ciudad. Todas las ciudades son las mismas. Somos los mismos en todas partes. El lugar no logrará ninguna muda en nosotros. No hay otra ciudad diferente. Tampoco hay caminos ni modos de escapar. Vivimos en una condena. Nuestra vida está condenada a ser repetida en cualquier otra parte, no importa dónde. Lo que construimos podemos crearlo en otro lugar. Lo que destruimos lo aniquilaremos en cualquier otro sitio. Si en esa ciudad nuestra vida empezó a adelgazarse, si terminamos por arruinar nuestra vida en ella, ¿qué más da encontrar otra? Puesto que nuestro espíritu lleva al estigma de la destrucción. Lo que hemos sido capaces de perder, lo perderemos también en todos los lugares que habitemos. 2014 20 14 20 23 24 38 40